Me voy para México, a la Universidad Autónoma del Estado de México. Decidí tener esta experiencia porque es algo que fortalece mi crecimiento personal y profesional, ya que allá puedo adquirir experiencias en el ámbito académico y puedo conocer culturas. Bueno, el país que yo escogí fue en México porque me parece que tiene una cultura muy amplia y diferentes lugares para conocer. Y sus diferentes estados abarcan diferentes culturas que me gustaría conocer muy a fondo. Pues la verdad me siento muy ansiosa de tener esta experiencia. Sé que me va a ayudar para mi formación personal y pues obviamente profesional. Espero encontrar nuevos conocimientos que aporten a mi aprendizaje como trabajadora social y pues personas, conocer nuevas personas y culturas. Voy para la Universidad de Guadalajara y pues la idea es de enriquecerme con muchos conocimientos y pues aprender mucho de la cultura allá y de las cosas que enseñan en ese lugar.